¿Cuál es el reto de decidir un poco el sistema de gobernación o gobernanza de la comunidad de SEDIM? Creo que hay varios factores que hay que tener en cuenta. He trabajado con Sentilo, que es otro proyecto que surge de la administración pública, y puedo un poco contar o pensar en los principales criterios o elementos que hemos utilizado para definir cómo nosotros queremos organizar esta comunidad. Creo que lo más importante es decir quiénes somos y cómo queremos ser como comunidad, qué es lo que decidimos querer ser, si es una comunidad de administración pública, si es una comunidad de usuarios, de ciudadanos, si es una comunidad muy mixta, con muchos intereses. Se ha pasado, por ejemplo, en Sentilo, cuando los intereses han sido tanto de la administración pública como de las empresas, que tienen intereses diferenciados y que hay que tener en cuenta. Y el segundo punto hay que mirar, estudiar, es cuáles son los factores que van a ser importantes a la hora de la sostenibilidad, porque al fin y al cabo el objetivo final o principal de gobernanza es garantizar la sostenibilidad de un proyecto. Puede ser, por ejemplo, la calidad técnica del producto, puede ser la cantidad de usuarios, puede ser el uso, la cantidad de instancias realizadas en producción. Hay diferentes criterios y diferentes proyectos deciden ellos mismos lo que ellos consideran como factores de sostenibilidad. Y aparte de eso, se puede un poco, al luego sacar las conclusiones, qué es, cómo decidimos, y cómo va a querer organizar, más allá de, evidentemente, hacerlo como un proceso participativo y asegurar que los stakeholders, los que obviamente van a participar en esta gobernanza, también participan en el diseño de esta gobernanza. También pensar que no es definitivo, va por etapas. Puede haber una primera fase de seis meses o seis años, cuando la gobernanza es de una cierta manera, y luego a medida que va evolucionando el producto, el mercado, los usuarios, la tecnología, entonces habrá otras formas de gobernanza. Muchos proyectos, por ejemplo, pasan de un modelo vertical con un dictador benevolente o un grupo, un comité pequeño de personas decisivas que toman casi todas las decisiones, de manera transparente y abierto, pero igualmente son ellos que toman la decisión, a un modelo de comités donde es más formal como la comunidad Apache. Entonces, es un poco el proceso que yo veo que Decidim está iniciando y requiere este análisis de quiénes somos, cuáles son los factores que son necesarios para la sostenibilidad y entonces cómo implementar procesos, roles que garantizan que estos factores que pueden pasar y van a pasar.